Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video de RackioNatino, el cual vamos a estar abriendo las Lucky Box, que son las cajas de la suerte, que se puede conseguir por medio de eventos especiales, de hora de conexión, estar conectado a cierta hora, o en este caso, como en mi caso, usando el Premium Pack B. ¿Por qué? Recuerden que el Premium Pack B solo se consigue con Cash Azul, y el Cash Azul solamente se consigue con dinero real. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente el Premium Pack B, y en este caso el E, también me dan 350 R Cash por día, y he estado juntando, pero bueno, ya lo gasté, pero el punto es que con el Premium Pack B consigo las Lucky Box, y estas Lucky Box son las cajitas que me ayudan a armar la cuenta. No necesariamente me dan muy buenos premios, pero de los que me han llegado a dar, algunos sí les saco mucho provecho, tales como por ejemplo el Power User, que es lo que me sirve un montón, porque gracias a esto puedo estar jugando modos super, por ejemplo, y a pesar de no tener una cuenta muy armada, al menos con eso ya puedo equilibrar los stats contra otros oponentes. Acá tengo 20, acá tengo, vamos a borrar estas cosas de acá, listo, y como verán, tengo 30, tengo 30, ya recibí el del día de hoy, y me falta uno más, porque acá dice un día más todavía. ¿Por qué? En total, si el Premium Pack B dura 30 días, tú deberías recibir 30, no 31, ¿no? Y el punto es que, por ejemplo, el ejemplo más fácil que le puedo hacer, es que si ustedes compran algo que dura 24 horas, obviamente es un día, pero si tú lo activas a mediodía, te va a durar ese mediodía, y el siguiente día, otro mediodía, o sea, al final, te está expandiendo por dos días. Este es lo mismo que pasa con el Premium Pack B y E. Por esa razón, al final, estamos recibiendo 31 cajas y no 30. Así que, bueno, vamos a abrirles y vamos a ver qué premios nos van a dar. Ahora, otro consejo a decirles es que, bueno, casi siempre, pero casi siempre, me llega a salir al menos un Power User, ¿no? Pero cuando hay muy mala suerte, de todas formas, por ahí pueden salir unas gemas, por ahí vamos a salir un Power User, le pueden salir más puntos, como ya verá. Y miren, dos Power User, ¿ah? Y quizás una que otra criatura por ahí. Vamos a limpiar esto de acá, vamos a abrir las bolsas de oro y vamos a abrir lo que nos está faltando. Vamos a botar esto de acá. Y decirles que a veces también me puede salir Paquete Aventurero, que es lo que más prefiero, porque también dependiendo de qué Paquete Aventurero te puede llegar a salir, digamos, te pueden salir sets que ya no están a la venta en la tienda. Eso es lo interesante, vamos a guardar acá las gemas. Vamos a poner acá los puntos, esto por acá, esto por acá, y vamos a abrir las 10 cajas que aún faltan. Y vamos a ver qué es lo que nos llega a salir, ¿no? Porque nunca se sabe la suerte que uno puede llegar a tener por cuenta. Más gemas, criaturas por ahí. Para los que están iniciando, esto de acá le va a ayudar un montón. Y un poquito más de oro, ¿no? Vamos a ver qué cosas nos salen en estas cápsulas de acá. Por si acaso, por acá también te puede salir la Frozen Blue, la Nightwatch y todo lo demás. Y algo muy interesante, que por ejemplo esta cuenta no la uso, ¿no? Es una cuenta así random, que hasta el día de hoy ya tiene 63 puntos Power. Y gracias a esto, la cuenta está aumentando puntos Power. Por ejemplo, vamos a ver aquí, criaturas que al menos la Wynack y el Pirata Ayuda. Y por ejemplo, aquí tenemos 5 más, aquí tenemos otros 5 más y aquí tenemos 3 más, que ya son 13 puntos Power más. Y 60, bueno, otra Wynack. Y obviamente 60 días Power más, que en total ya tenemos 221 días Power, a pesar de que es una cuenta que no usamos. Por eso, yo lo que normalmente suelo hacer, en este caso, es hacerlo esto de acá en mi cuenta principal, obviamente. Pero, si voy a hacerlo en otra cuenta, lo hago, trato de hacer en una cuenta de un amigo, ¿no? Para que así, él se vea beneficiado con el Power User, él se vea beneficiado con estas cosas que te salen por aquí. Con los puntos de evento y todo lo demás, ¿no? Y así, yo, obviamente, lo único que haría sería venir, recoger el R-Cash y mandarme cosas a mi cuenta principal, o con eso hacer intercambios, comprar packs, no lo sé. Pero, al menos, es una idea en la cual uno se puede llegar a armar y, al menos, a mí me ha estado funcionando muy bien. Así que voy a entrar a otra cuenta y vamos a hacer lo mismo, ya que tengo, bueno, en realidad he hecho esto durante un mes, durante, con algunas cuentas, durante mucho tiempo. Y en la cual, en todas, ya tiene 30 Lucky Box, para que vean qué es lo que puede llegar a salir con la suerte en cada cuenta. Y, bueno, estoy aquí con la otra cuenta, el cual también tiene 30 Lucky Box que estamos juntando, como ya verán. Vamos a abrirlas todas y vamos a ver qué es lo que nos llega a salir. Muchos me dirán, oye, pero estar haciendo esto con tantas cuentas, al final se gasta mucho dinero. Puede ser que sí, o sea, yo sí he llegado a gastar una cantidad considerable. Pero, ya pasando el mes, obviamente, los resultados, todo lo que se llega a conseguir, obviamente, es mucho mayor a lo que tú ya habías invertido. ¿No? Por eso yo les digo, a veces, si ustedes tienen la posibilidad de recargar, adelante. Pueden hacerlo, pero háganlo de una manera correcta. Y, al final, con el tiempo, ¿no? Con las cosas que van juntando, pueden llegar a armarse muy, muy rápido después. O sea, al inicio va a ser muy lento, porque no tienen nada. Van a estar esperando, esperando los premios. Pero después, incluso, como verán, aquí tengo 67.000 de recarge, porque ya he estado juntando 3 meses. Oye, pero en 3 meses son 60.000. Sí, pero a veces el cupón de setos, a veces los eventos especiales y todo lo demás. Y eso que he estado gastando, como verán. Y son cosas de que, a veces, en mi cuenta principal yo tengo mis cositas. Pero, en mi cuenta secundaria yo tengo un poco de recarge para poder apoyar mi cuenta principal. Yo sé que a veces a algunos no les gusta esta idea. A algunos no pueden recargar por cualquier tema. Mientras vamos abriendo, lo voy comentando. Pero, como les dije, ayuda un montón. Y, además, ¿qué cosas comprar? ¿Qué cosas no comprar? ¿Qué cosas hacer con todo este recarge? Muchas cosas, como comprar inventario, comprar de los de pociones, comprar personajes y todo lo demás. Decirles de que... Bueno, acá no me ha salido ningún power user. He tenido muy mala suerte. Decirles que esas cosas solamente se pueden comprar directamente desde la misma cuenta. Pero si, por ejemplo, yo necesito un pack de puntos, necesito un pack extract, necesito un pack bless. Eso lo puedo mandar de mi segunda cuenta, porque ahí sí tengo el recarge. Así es, esas son las cosas que hago para poder apoyarme o para poder seguir subiendo más videos por un tema de tiempo que a veces no tengo. Pero esto de acá me habilita para poder tener contenido. Vamos a abrir las bolsas de puntos. Perdón, las bolsas de oro. Y les comento que, por ejemplo, acá no me salió ningún power user. Pero al menos me salió 6 puntos de start. No, que igual todo va sumando. Aquí salió unas cuantas bolsas de puntos de evento. Ojalá que tengamos suerte. 100. Bueno, no es poco. Es poco, pero todo esto va sumando. Y aquí más bolsas de puntos de evento. Hubiera preferido criaturas. Pero bueno, acá salió un event core. Que te dura 2 semanas. También lo voy a usar de aquí más adelante. Unas cuantas gemas. Y lastimosamente solamente nos sirve una de las 3. Y aquí, por ejemplo, en esta última parte. No pierdo la fe. Porque acá te puede llegar a salir ítems. Como les dije. Ítems muy bonitos. Como la Otoman también. La Frozen Blue. Incluso el paquete aventurero. Así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte. O simplemente este mes no hemos llegado a tener suerte. Y bueno, no hemos llegado a tener suerte en este mes. Pero al menos. Al menos hemos llegado a sacar 6 puntos power user. Que como les dije. Todo va sumando. Y bueno, obviamente el R-Cash. Que siempre vamos juntando. Al menos eso es lo principal para mí. Pero esto acá es algo extra. Así que vamos a ir a la tercera cuenta. Y vamos a ver qué cosas conseguimos. Con las Lucky Box que nos llegan a faltar. Y bueno, esta es la última cuenta. Que es mi cuenta principal. Vamos a estar acá abriendo las Lucky Box. Y a ver qué suerte nos tendremos. Y comentarles que antes. Yo hacía esto de acá obviamente muchas veces. Pero yo antes cuando no existía el Premium Pack. El otro Premium Pack que te da también el R-Cash. Yo compraba esto de acá. En varias, pero varias cuentas. Muchos se preguntarán cuántas cuentas. Sinceramente. En promedio en casi 10 cuentas llegaba a comprar. Y por mes en cada cuenta tenía 10.000 de R-Cash aproximadamente. Porque incluso. Algunas tenías más. Algunas ya la llegaba a gastar. Y todo lo demás. Y con eso ya me armaba la principal. Ustedes me pueden decir. Sí, pero el monto de dinero que gastas es bastante. Sí, pero al final del resultado. Eran casi 100.000 de R-Cash. Obviamente estaba todo por separado. Pero si tú sabes qué comprar. Si tú sabes qué mandar. Si tú sabes aprovechar los eventos. Al final todo eso te iba a ayudar. Y por eso antes yo me armaba muy pero muy rápido. Actualmente yo esto lo hago en tres cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué no en más cuentas? Como si te sale muy beneficioso. Por un tema de que ya es mucho dinero. Y por un tema de que a veces. Ya me ha llegado a pasar de que no me llego a conectar en un día. Pero mi compañero. El que me está ayudando. Bueno, el que tiene la otra cuenta. A veces se llega a conectar. Y ahí estamos consiguiendo para que siempre. Podamos llegar a tener los 30 días. Obviamente llenos. Vamos a buscar acá lo último que nos falta. Vamos a poner pausa el video. Vamos a encontrar la última Lucky Box. Y listo, ya está. Y también el otro problema es que si tú tienes muchas cuentas. Y no te llegas a conectar todos los días de casualidad. Lo voy comentando mientras voy abriendo esto de acá. Por cada día que ustedes van a dejar de entrar. Obviamente también están perdiendo el recado. Si no de una cuenta. Si no de dos, tres, cuatro, cinco cuentas. ¿No? Y esto acá no es como un bug. Porque al final. Sí o sí tienes que llegarte a conectar. Y sí o sí tienes que recargar dinero real. O sea, bueno. Tienes que gastar tu dinero real y recargar cash azul. ¿No? Pero de todas formas. Como les dije. Ayuda un montón. Pero hay gente que todavía no le gusta ser paciente. ¿No? Y por esa razón a veces no aprovecha las cosas al máximo. Por así decirlo. O en todo caso. Hay gente que también no le gusta le cargar dinero. No le gusta gastar dinero. Pero como les dije. A veces tú puedes gastar ahora. Y después recuperar. No lo sé. Hay muchas maneras de cómo poder armarse. Yo ya les dije que por ejemplo. Con el tema de mi mago. No he gastado ningún sol. Solamente he gastado mi tiempo. Pero hay gente que todavía sigue sin creer en eso. Pero bueno. Ya se lo dejo para cada uno. Y como verán. En este caso. Si nos salió un power user. Acá también tengo otro power user. De otro. De otro evento por ahí. Que me llegó a salir. Vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo acá también. No nos llegó a salir otro. Al menos ya. Es un power user. Que va sumando. Para nuestros 1113 días. Que ya tenemos. ¿No? Y así como les dije. De poco a poco. A pesar de que uno no tenga tiempo. Para jugar. Estas pequeñas cosas. Son las que le ayudan. Para poder. Seguir. Digamos. Teniendo cosas en tu cuenta. ¿No? Y poder así seguir mejorando. Vamos a abrir las gemas. Que también. Es algo muy importante para mí. Instale una perla normal. Cuesta mucho más barata. Obviamente que la perla entienda. Pero obviamente no las necesitamos. Porque estamos usando la perla shine. El tema de criaturas. También ya las tengo algunas. Son no post. A veces lo guardo. Por un tema de combo. De los combos de criaturas. Pero actualmente. Los combos de criaturas. Ya no son las mismas que antes. ¿No? Vamos a abrir las gemas. A ver que tal. Ya. Me sirve una. Y bueno. A lo menos de todas. Me llega a servir una. ¿No? Pero bueno. Pues. Como se dan cuenta. Esto es algo extra. Porque lo principal aquí. Es el de recalcha. En este caso. Si solamente tengo 6.000 de recalcha. No tengo mucho. Pero con esto. Es con lo que yo me voy armando. Por ejemplo. Mi último personaje. Que es el warrior. Y me voy comprando las cosas. Que a veces necesito. O a veces me doy el capricho. Y le pongo apariencia. Le cambio de género. De ítems. No le pongo el C de mi mago. A mi ninja. Le cambio mi mago. A archer. No lo sé. Pero bueno. Ya son cosas que uno ya. Con el tiempo va. Va haciendo lo que le gusta. ¿No? Pero casi siempre. Que yo necesito algo. Que se puede enviar. Por ejemplo. Necesito un pack. Necesito una criatura. O algo. Me lo mando de otra cuenta. Pero cuando yo necesito algo. Que solamente y únicamente. Se puede comprar. Desde la cuenta. Como por ejemplo. Yo necesito. Yo no lo sé. Un black diablo. Esto acá no se puede enviar. La única forma que yo puedo hacer. Es comprarlo directamente. Desde la cuenta. Y así no gasto mi cash azul. No gasto mi cash en la cuenta principal. Y empiezo a seguir ahorrando. Y ahorrando. Y ahorrando. Ya que el cash que voy tomando. Es de las otras cuentas que yo tengo. O sea de mi amigo. O sea de mi cuenta secundaria. Pero como verán. Este es un método muy simple. Que ayuda un montón. En caso puedas recargar cash azul. Y en caso no quieras recargar. Recuerda que a veces. Hay gente que por tema de otros países. Puedes hacer intercambios. Como ítems. Por cash azul por ejemplo. Y hacer este proceso. No lo sé. Ya al final. Ustedes ya tienen que buscar la manera. Más efectiva. Más simple. Y que obviamente les beneficie. Con el tiempo. Para que así se puedan llegar a armar. O incluso. Como hacen algunos. Recuperar un poco de lo que han gastado. No lo sé. Todavía depende de cada uno. Así que bueno. Esto sería todo. Espero que el video te haya servido. Y hasta la próxima.